Así es, justamente se nos ha informado por parte de la Suprema Corte de República Dominicana que han emitido un fallo favorable a la petición o a la solicitud de extradición de nuestro país y en él se detalla lo siguiente, dice primero declara regular y válida en cuanto a la forma de solicitud de extradición del gobierno de Honduras, país requirente, del ciudadano estadounidense Gilbert Reyes Bermúdez por haber sido incoada de conformidad con la normativa nacional y con los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes de ambos países. Segundo dice, en cuanto al fondo declara con lugar la extradición del ciudadano estadounidense Gilbert Reyes Bermúdez hacia el país requirente que es Honduras y en el tercero pone a cargo de la Procuraduría General de la República la tramitación y ejecución de la presente decisión para que ellos sean quienes estén encargados ahora de hacer la entrega a las autoridades de Honduras de este ciudadano. A partir de esta notificación, ¿cuánto tiempo tardará para que este ciudadano estadounidense? Sí, desconocemos en realidad los procedimientos internos de la República Dominicana sin embargo, recordemos que aquí no solo es el Ministerio Público, también está el Ministerio de Seguridad, está la Cancillería y está la Corte Suprema de Justicia y creemos que ellos ya están en contacto con República Dominicana para cuanto antes hacer ya el trámite de extradición y que pueda este ciudadano enfrentar la justicia en nuestro país. El Ministerio Público lo tiene acusado ya a través de un requerimiento fiscal que presentó en el juzgado de Ruatán hace algunos meses. Tenemos toda la carga probatoria en contra de él y estamos seguros que podemos demostrar la culpabilidad en este asesinato de estas tres jóvenes. ¿Cuál es el relato de hechos que maneja el Ministerio Público para hacer? Bueno, tenemos como carga probatoria testimonios, tenemos vaciados telefónicos, tenemos pruebas científicas y otros detalles que obviamente no los han revelado porque son parte de la estrategia que el Ministerio Público tiene, sin embargo, como le mencionaba anteriormente, estamos seguros que esta carga probatoria es suficiente para declarar culpable al señor Gilbert Reyes. Para ser posible esta acción también, ¿se hicieron algunas pruebas de que iba a garantizarle la seguridad del señor Gilbert Reyes? Sí, parte de lo que solicitaba República Dominicana justamente era eso, sin embargo, estamos seguros que tanto el Ministerio de Seguridad como el Instituto Nacional Penitenciario hicieron llegar las garantías a República Dominicana de que se iba a dar la protección requerida o la protección necesaria para la integridad física del señor Gilbert Reyes.